Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, hoy les voy a traer una deliciosa y muy fácil receta de hacer, hoy vamos a aprender a hacer unos bastoncitos de mozarella, van a ver que es muy sencillo y es muy práctico de hacer, para esta receta vamos a necesitar queso de mozarella, en este caso tenemos 235 gramos, vamos a utilizar harina, pan rallado, huevo y un poquito de provenzal, bien, entonces agarramos los 235 gramos de mozarella y lo vamos a partir en la mitad, va a quedar más o menos así, como habíamos hecho en el video de las croquetas anteriormente, vamos a utilizar huevo, en este caso hoy yo le eché un poquito de provenzal, como para que le de un poco más de sabor, vamos a pasar entonces, primero que todo por harina, huevo, pan rallado, nuevamente huevo y pan rallado como para que nos quede más crocante, entonces vamos a empezar, ahora vamos a pasarlo por huevo, agarramos una sartén con bastante aceite, lo colocamos a temperatura máxima y los vamos metiendo y ya quedaría lista, como vieron fue muy fácil hacer esta receta, mire que provocativos nos quedaron estos bastorcitos de mozarella, esto es una idea como para una entradita, como les dije lo pueden acompañar con salsa de tomate, mayonesa, salsa ciboulette o los dips que les había enseñado en los videos anteriores, así que anímense, como vieron fue muy sencillo, fue como hacer las croquetas de papa pero en este caso lo hicimos con mozarella, entonces anímense por favor, compártanlo y por favor denle muchos like a mis videos. ¡Gracias! ¡Gracias!